La lluvia que ha caído en los últimos días han dañado algunas plantaciones como plátanos. Asimismo, la pandemia también les ha dejado afectaciones en la comercialización de sus productos a las mujeres rurales, dijo María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales. Principalmente en las comunidades de Pozoltega, que ha llovido muy fuerte, han tenido pérdidas de cultivos como las matas de plátano que se han caído y el maíz sembrado para chilote. Entonces, todavía no se cuantifican las pérdidas porque todavía ayer estaba lloviendo, entonces las mujeres no tenían los datos precisos, pero sí hay pérdidas. Han tenido pérdidas las mujeres también por falta de comercialización en todo este periodo de la pandemia. La gente ya no entra como antes a comprar los rubros, los productos, y tampoco en el mercado, se nos está vendiendo como antes. Entonces, han tenido pérdidas en diferentes rubros. Hay compañeras que sembraron sandía y se perdieron porque no se comercializaron. Logró sacar ventas muy bajas y sacó lo que invirtió, pero no ganó nada. Así también con el maíz para elote, igual con el pipián, el ayote y principalmente el maíz. Entonces, el maíz lo han dejado guardado para secarlo y tener maíz. Fernández agrega que a pesar de las afectaciones, las mujeres continúan trabajando en la excavación de pozos. Digamos, hay ya dos cooperativas que cuentan con pozos y tienen agua. Una es el Ojo de Agua y la otra, San Juan de las Pencas, que concluimos en esta semana que pasó, que ya se instaló una bomba sumergible donde se puede sacar el agua que estaba en un pozo perforado de 250 pies. Muy contenta. Y las mujeres, eso va a beneficiar a 40 mujeres y sus familias en esta comunidad, en San Juan de las Pencas. Se instaló una tecnología avanzada, de tal manera que es una inversión que las mujeres tendrán que cuidar. Noticias 12, Darlen Tellez.